Muy buenas tardes, ¿cómo estamos pasando chicos? De verdad, qué gusto, qué gusto, qué placer estar con ustedes esta tarde Todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo con las palmas arriba Que suene, que suene, que suene, que suene Que suene Severe, compañeros Y desde Colombia Dejo libre Dame que busques como dices tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra Ni estorbo en tu camino No estás triste Desprenderse de quien tanto y tanto quiero Pero me duele Deja en el corazón Que la desecho Es que me siento Por el corazón Qué locura Por el confiar que me ha seguido No hay alivio que tú duras Qué locura El corazón Qué locura El mundo por ti me hicierá Solo uno Cero que tú Qué locura El corazón Qué locura Solo ella sin regresar Nunca no hay a este dolor Alivio que tú Ay, ay, ay Música Aire, bernet ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos acá! 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 Señoras y señores, nosotros queremos saber ¿Cómo Fernando en esta tarde? Fernando, ¿dónde estás? Fernando, te estamos buscando Amigo mío Amigo compañero Señoras y señores, después de esta farra Todo el mundo a la casa de Fernando ¡Vaya! ¡Vaya diciembre, vaya diciembre! ¡Vaya diciembre, vaya diciembre! ¡Vaya diciembre, vaya diciembre! Y podemos contemplar cuando la tarde está muriendo Llegamos ya y de una vez vamos tomando No tiene nada de rato si es la casa de Fernando ¡Ay, garadito, vaya diciembre, vaya diciembre! ¡Vaya diciembre, vaya diciembre! ¡Mirad! ¡Uy, uy! ¡A ver, Tabarro! 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 Si tú quieres ser hermoso, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te acerques, ya no te acerques, aún imposible. No te acerques, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no. ¿Quién sabe que no te acerques, aún no te acerques, aún no te acerques, aún no te acerques, aún no te acerques. ¿Quién sabe que no te acerques, aún no te acerques, aún no te acerques, aún no te acerques. ¿Quién sabe que no te acerques, aún no te acerques, aún no te acerques. ¡Qué ritmo! 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 Un manchero Yo creo que estamos con ganas Toda la noche pasaré Con tu amigo y con amor Aunque mañana yo salré Con tu amigo y con amor Que estoy llumando de caray Ya me encantó el amor Soy un manchero Un manchero ¡Vámonos! Ahora sí ¿Dónde están los ecuatorianos? Esta vez ya se la baila duro, carajo. Y dando la vuelta, la vuelta, la vuelta, y dando la vuelta, la vuelta, la vuelta, y dando la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!